Rápido, rápido, de que menos es tuyo. Sí, llevo otra medalla de oro, la señora prepara. Muy bien, y esa es la red que ya está todo para ti. Excelente, pues agarra un tuyano y ya está en el pelo. Llega que te vio la mano. Póngame la mano, si tú te crees que como quieras. Y viste que afirmarte. A la presidencia de la república, por haber tenido el gesto y la dedicación de premiar a nuestros atletas y a nuestra federación, al papá de la pesa, como le he mencionado, el señor Alberto Perdomo, que ha hecho todo lo posible para que este autobús hoy fuera una realidad, y al Padre eterno de nosotros, al licenciado Luis Mejía Oviedo, que siempre ha estado con nosotros en todos los momentos importantes, ya sea en las buenas, ya sea en las malas. Presidente, muchas gracias. A todos, muchas gracias, y esperamos nosotros sacar el mejor provecho de este autobús, que servirá para el transporte de nuestras delegaciones, que a cada rato pasamos mucha penuria, teniendo que pedir autobús prestado, o teniendo que alquilar uno para poder hacer nuestras actividades. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Alberto Perdomo, por todo esto, y al señor Alexis, por esta gran entrega. Así que, en nombre de la federación, estamos muy agradecidos. Quiero dejar al señor Alberto Perdomo, quien fue el que hizo toda esta diligencia, para que haga de sus palabras. Muchas gracias. Gracias, William Osuna, presidente de la federación. Así que, en todos los micrófonos. Y también presidente de la confederación de esa disciplina. Bien, gracias. Gracias, señor Alberto Perdomo, tesorero nacional. ¿Quién fue el presidente del comité organizador de este campeonato? Bien, al igual que William Osuna, agradecemos el gesto de la presidencia de la República, en la persona del licenciado Alexis Lantigua, viceministro administrativo de la presidencia, que desde el primer momento que nosotros llevamos la solicitud de este autobús, nos dio como positivo la respuesta para que se entregara en el día de hoy dicho autobús. Con este autobús, William, sabemos algunas precariedades que tenían para transportar nuestros atletas, sobre todo cuando se van a foguear al municipio de Jarabacoa, ya tienen un autobús para que puedan cumplir con dicho transporte. Es un activo que va a permanecer aquí en la federación, lo cual les exhortamos que lo cuiden como lo más sagrado que puedan tener, al igual que la misma utilería que entregamos hace aproximadamente dos semanas, que son activos que se van a quedar en la federación para el fortalecimiento de cada uno de nuestros atletas que vienen haciendo nombre de la República Dominicana a través de sus hazañas en cada uno de los eventos internacionales. Así que, una vez más, don Alexis, le agradecemos a Luisín, don Bolívar, William, Raymundo, a todos los miembros de la federación, una vez más, en confiar en nosotros para la organización y seguir contribuyendo con el deporte de las pesas. Gracias. Gracias a la palabra. Ahí está Beatriz. Bueno, darle las gracias por esta aportación a nuestra federación, que ya, como William lo había dicho, hemos pasado bastante trabajo buscando, prestado autobuses para movernos, transportarnos de una ciudad a otra. Y muchas gracias a todo aquel que hizo posible que el día de hoy se entregara este autobús. La cónica en la frase, un poquito pero bueno. Quiero transmitir un sentido de agradecimiento al superior gobierno, en la presidencia de don Danilo Medina Sánchez y lo mismo que al Ministerio Administrativo de la Presidencia, en la persona de José Ramón Peralta, aquí representado por el señor Lantigua, por este gesto de aportar al deporte federativo, al deporte olímpico, un instrumento de esta naturaleza. Siempre habremos de ser agradecidos cuando se colocan herramientas que contribuyen al mejor desenvolvimiento de nuestros deportistas. Quiero reiterar aquí que cada vez que el gobierno pone en nuestras manos, es decir, en las manos del deporte algo, eso se reditúa y eso se multiplica en beneficios. Quiero garantizarle el transporte a uno de nuestros deportes medallísticos, es sumamente importante. Lo único que quiero señalar es que, como se nos ha dicho desde la propia presidencia, donde hemos estado haciendo gestiones para otras federaciones, estamos avanzando, estamos en turno para otros pedidos de otros importantes deportes que tienen igual necesidad. Pero hoy celebramos este gesto, este donativo, esta entrega para la Federación de Pesas. Muchas gracias al gobierno por este gesto. Cuando el hombre concentra todo su esfuerzo en el cumplimiento del deber, se acerca a Dios. Viceministro Administrativo. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Tal como ya han dicho, tanto Alberto, Perdomo, como Luisín, hoy lo único que nosotros estamos haciendo es honrando un compromiso que el presidente Danilo Medina hizo a través de distintas personas, dentro de las cuales se encuentran los dos, con estos jóvenes que a diario vienen hasta acá y se trasladan al interior del país a realizar los ejercicios del lugar para prepararse y dar medalla y dar gloria a la República Dominicana. Y una cosa que Alberto nos había planteado es la precariedad con la que se tenían que movilizar y en ocasiones, parece algo paradójico, pero pese a que tenían que rentar vehículos, según tenemos conocimiento, hubo ocasiones que también la utilizaron esos vehículos para hacer ejercicio porque tenían que desmontarse para empujar el vehículo. Ya no van a tener que hacer esto porque hoy le estamos haciendo entrega, por instrucciones expresas del presidente Danilo Medina, de un autobús valorado en más de 3.7 millones de pesos, con seguro por un año, y es un vehículo 2018, un vehículo del año para que estos jóvenes sigan aportando medallas y gloria a la República Dominicana, pero sobre todo para que la directiva que se encarga de ir a buscar y a rescatar jóvenes continúe trabajando hombro con hombro con el gobierno central, retirando jóvenes de la calle y permitiéndole coronarse y bañarse de gloria a través de los deportes. Muchas gracias y manos a la obra. Muchísimas gracias también. Muchas gracias. 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 Gracias.